Música En la nación, 4 de agosto, 19.75 Esta cantante, arreglista y también compositor Ahora vamos a ver con Robertico Benoni Valentín ¡Buenos días, dale clave! Música Óptica Antillana Conocí como E-Optica, compréis pa' pueblo Abrí de ya luna para ya viernes, de 8 horas de mañana a 10 horas de mañana y de 2 horas para 6 horas de tarde Y ya sabrá, taja abrí según cita Calla Grande 21, teléfono 717-8815-795-8815 Y si bobisa, como hay que propaganda que tendrá la clave, descuento especial pavo Simplemente campeón Sintoniza Nosteve a Word, onda cobo ta' Download nos app, sea for the App Store of Play Store Y disfruta de nos programasyon y transmisionan vivo completamente gratis Hay a notificación de boletina especial Y queda al tanto de tour lo que ta pasa Pa' su costa de nos, conta con nos E canal netamente boneriano Nosteve ¡Suscríbete al canal! 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 en francés como Dorkuna acaba de perder tanto un cantante como un keyboard player de un tiro por dos motivos de viaje a Biafonte, estaba el tiempo de ser de un hende para emplazar, al menos dos hendes para emplazar, pero Dorkuna tenía habilidades para tocar y cantar, y también me invitó a ofrecer a Glenn y Chay con su amigo de la casa de la casa, y me invitó a invitar algo que me ayudó a vosotros, tanto en palabras, tanto en palabras. Es muy dura, más o menos, tanto en palabras. Sí, sí, también. Bira, Angela, que en todo caso, Bira, en principio es el hombre principal, comenzó a encargar tanto la parte del coro y también el cantamiento y también la parte del arreglo de la pieza, la parte del keyboard y la ingeniería, entonces yo tenía 18 años que me había visto cuatro años seguro estando en Glenn and Friends Combo, después no iba a ir a la América para estudiar, después no iba a formar parte más de Glenn and Friends. Pero, además, el problema es que yo tenía que llegar a la América también, entonces yo dormí con Samuel y a Ben Joino un rato también, solo cuando va a venir tanto el coro, me está tocando en el coro y me está en el inglés y en el francés Combo, pero siempre me estaba a admirar Samuel y a Magic Song en general. ¿Quién no está ahora en Magic Song? Sí, correcto, el tiempo de gloria, eso es el tiempo de gloria. Sí, sí, entonces era cosa interesante. Entonces, siempre me estaba a Paraguay, entonces me gustaría un día conversar, entonces nos decidí de ir por base de algo, estar juntos, ¿no? En principio, la idea está para, al menos, estar a pieza juntos. Entonces, después de ir a ver con los amigos de Nego, Samantha, en casa, que tenía un entertainment más chiquito que nos tocaba ya luna en Happy Hour, por las $100 en la mitad, y yo te a la me va para no, pero no necesito, pero un día en día, y no necesito, nos tocaba todo la luna, que duró un par de luna, entonces después de mi que se me va a ir urbanas, y tocaba parte de una grabación de un CD, y dos años en mi que se me, pero me hizo nuestra área, pero toda la pieza, no se llega sin al día, hasta nos comenzamos a sponsor, y nos hace sacar por tres, todas las cosas, pero de otra manera el proyecto no ha realizado. Entonces, por lo que no realizamos, no usamos alguna pieza, por ejemplo, que voy a usar después para Magic Sound, pero también hay piezas que voy a usar después de un festival de artista, de diferentes bandas, y Magic Sound forman parte como banda de boneiro de un festival. Es un festival de ritmo, según se está, ¿no? Sí, un festival de ritmo, según se está, ¿no? Sí, correcto, sí. Entonces, grabé loco, loco, por otro asunto con Magic Sound. Correcto, sí, sí. Estaba donde empiezan con nosotros, tenía ahí el proyecto también, que quedaba para un rato, después Magic Sound de pick up, grabé también a mi nana, y así va, ¿no? Pero en todo caso, es parte de mi que se me, después de los futuros, así que más, etcétera. Mi parte que me hiciera sal y fui boneiro, para ir a América en principio. Mi idea estaba de tapas, para ir así, todo el testamento de misa, y prueba para el idioma de inglés. Entonces, de manera que me acabo de decir también, una parte de un, manera de llamar, un tú latín, sino que vaya así, un estudio de música, por ejemplo, ¿no? Entonces, es aquí en América, así en América, en la luna de septiembre, más o menos. Entonces, me regresé a la noche, por ejemplo, el carnaval, así en la noche, me regresé a boneiro de acá. Pero ahí, después de todo el test, para ir a parte de inglés, entonces, más comenzamos, la parte inicial, y, como se dice, tú latín, para poder entrar a conservadores, si porque hace música naturalmente, ¿no? Pero, naturalmente, vamos a decir, no tiene parte, ni visa, cuando vamos a regresar. Entonces, quiero ir a la noche, pero, a mí, yo, desde siete años, me daba de tiempo para, ¿no? Me daba bien, en Europa, para ir a Venezuela, para regresar a América. Entonces, en realidad, el turismo, me daba de pasar en América, para pagar, nunca, sin familia. Sí, en América, ahora, me llegó, y, 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 Otra escuela, mi amigo, ahora va a ser arroba o va a correr, etc. Entonces, me quedé abonero. En algún año, me quedé atrás un rato para regresar al carnaval, ¿no? Entonces, estando en abonero, me fui a una parte un rato. Seguimos de drama musical, me acuerdo. Ok, ok. Me quedó mucho tiempo. Y después, en un año, me fui a estudiar. Entonces, me quedé abonero en la parte de la era. Hay tiempo para que empiezo de estudiantes, ¿no? Pero me piensan que va grabar con un año, ¿correcto? Sí, sí. Estudiantes estaban en inglés. Pero para mí, grabación de mi era. Sí, ok. Pero para mí, cuando me quedé atrás, me quedé atrás. Lo que me quedé en la parte de la música, me quedé en inglés. Y cuando estaba aquí, me quedé en un año, me quedé en inglés en los países. Y me quedé en inglés. Me quedé en inglés. Y me quedé en el ensayo, un rol en mi MC, etc. Entonces, parte de MC aquí a la atención, en el caso de nuestro amigo Juni Yezurum, que estaba en la temporada, es un propietario de Ritmo FM. Entonces, me acercó a mi a principios para formar parte de un equipo de radio en el Ritmo FM. Entonces, comenzamos dos cortes, después de que nos acercamos a mi a partir de una pasada de testa, para que nos acompañe en la Ritmo FM, en el Ritmo FM, en el Ritmo FM, en el Ritmo FM. Durante el día siguiente también hay una acercación de la señora Iris Yezurum, en el caso de Juni, que estaba formando parte de una organización que ha recordado de una organización de actividad en el barco de fondo para tener un handicap, como se llama, debilidad, no físico. Sí, correcto. Entonces, estaba en un show que me estaba en un lugar en el Freewinds, en la Corte. Entonces, estaba en un show ABC, en el Ritmo FM, en el Corte de Coro. Entonces, estaba en un equipo de radio, en el Ritmo FM, en el Ritmo FM, en el Ritmo FM. Entonces, me refiero a la gente al Ritmo FM, en el Ritmo FM, en el Ritmo FM. me acorda, se va a hacer una operación urgente de temporada, entonces me será busco un endo para reemplazar Jules y Andrew, entonces señora, iris a acercarme, encontrarme si me quedas así y cosas, entonces me viró muy nervioso, me dijo, por cierto, una duda pasé, pero después me decidí estar pasé, entonces, estaba vale la pena, me compro sombra, estaba tomando un concierto que estaba tan bonero, por show, entonces después está arroba también, no se puede ser así, entonces estaba tan un experiencia único para mí, como sombra, número uno, voy a hacer un show promébia como solista, lo que tu lees en su atención, está muy bien, de dos, voy a ir con una banda profesional, en caso de ir a Vivian's Band, voy a acompañarlo, y es fácil también comenzar a ensayar, para que sea en un show, también más interesante, pero, y de tres, para mí, voy a poner la edad de seis años, me estaba en la edad de seis años, pero sí, estaba en la edad de artista, en algún momento, con, ahí, voy a subir un avión para ir a un show como tal, después estaba también en Arruba, estaba, ¿sabes? de un hotel, etc., algo más interesante, más, 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 más grande experiencia, más como iba, entonces, y de otra banda también, es, 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 también, por adjoin y hace un entero proceso que tengo pasado tiempo a volver a como artista de freelance pero lastimamente cuando se dice parte un antiguo de parte de cristianismo católico de palabras de religión especial que se dan gotturecos en el aponeco mi mamá no tuvo no biscu no dar con o ис que era táchlico católico etc pero no quita para ahbolí tradición que botin mi woman mantiene se ento se pone une sangre minuar el proceso aquí o o u m a ofrecer pregunta empieza amiga e no contra ¿Cuál fue el único hit que hubo con Glenn y Francia? En Bonaero sí, en Bonaero sí. Era una combinación de composición. Vamos ponerlo aquí. Estaba visitando Bonaero con su familia, en Bonaería. Estaba en Bonaero regular con vacaciones. Estaba quedando 10 días en mi casa. Siempre estaba en mi casa normal, después de la escuela. Pero estaba en mi casa extra de visitar o en vacaciones. Entonces estaba en mi casa y en contacto con las personas. En un momento, en mi casa estaba escribiendo algo en la dirección de amistad y amigas. Con el baile me escribí mucho. Pero pensé en el frayamiento directo. Ya, me escribí mucho mucho. Pero cualquier papel más de amistad es el frayamiento. Sí. Sí, sí, sí. Pero cuando empezaste a escribir cosas, entonces lo quedó. Entonces, cuando llegaba a mi casa y se 마지막 a mi casa, todos estos composidores que cuevían las Orchideas. Entonces, cuando llegaba a mi mamá en principio, entonces mi mamá dijo, no, no, no. estaba en la batalla mucho. Después de lacera letra de un grupo en principio, pero para luego le daba más de Sue. Entonces, cuando llegaba a mi casa y se tenía en savings. Estaba preparando la situación, entonces la composición es más fácil para llegar al día. Entonces, la composición puede irme con mucha gente en Sicilia. Ah, ok, ok. Entonces, ya estaba la primera pieza para grabar también. Para colmo estaba teniendo años con el primer estudio. No, 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 el primer estudio. Pero estaba aquí en Cava. Estaba de existir la variante. Voy a usar la opi para... Pero el Michael no estaba en el estudio todavía. No, 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 el Michael estaba en el día. Ah, ok, ok. El Michael estaba en los últimos 10 o 15 años. Ok. Estaba en casi 30 años. Sí, sí. Estaba en el estudio. La primera parte. Ya está en el espacio, ya está en el espacio. Ya está en el espacio. Estoy en el espacio, y no puedo trabajar con la que se ungene. Pero en todo caso, yo no estoy grabando. No estoy grabando. No estoy grabando en el espacio y grabando en el espacio. Ya estoy grabando en el espacio. Ah, ok, ok. Interesante. Pienso que está sonando Teco Agüetico. Sí, ¿no? Eterno. Sí, 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 sí. Es la que da buen gusto. La buena idea de mí estaba que tenía temporada de PSA junto con que son de Itamara, ¿no? Sí, correcto, sí. Estaba que tenía Miss Battle en la radio, que había dos piezas, ¿no? Entonces, después, con la Bingo Show también, nos tocó también live con la Bingo Show. Entonces, ahora, mi joint era, no me apuntó mi pieza, ni una sin, no me puse, ni problemas, también mi composición era, y nos volví a grabar con la Bingo Show también. Ok. Ok, papá. Acabaste a tu opinión, entiendo que era, a contratar a Bingo Show. Estudia va a estudiar, ¿no? Sí, sí, sí. Ma a estudiar, en principio, ya es un tema de banda en la Bingo Show, ma guardo, ma y a ropa y acercamiento. No sé si me muera. Por otro lado, mi estaba de inglés en francés, nabonero, tocando, tu rebanas en la Bingo Show. Mi da tenía acercamiento de doble, mi da tenía acercamiento de Hermes, entonces, dos vinte también, ¿no? Sí, orquesta dos vinte, ¿cómo lo haga? Sí. Sí, de tres vinte, no estoy seguro de conversar con mi personal, pero es un que llega hasta en mi casa, y ya, ahora que también, que me pasa, descansa, pero se fritar de persona, que decidí de llegar a un consejo con mi mayor, ¿no? Ok. Ma a veces no, ya. Tico, tengo que ir a la Bingo Show para estudios, entonces, si tengo que decidir que canto un día, porque estaba pasando por su uso de su habilidad que tengo. Entonces, en principio, me voy a la Bingo Show para estudios. Ahora, me llega a la Bingo Show, me acordaba. Aquí, en la Bingo, me estaba en dos ocasiones, y cantaba durante que no estaba en la Bingo, combinando con Glenn en Francia. Ahora, me llegó a la Bingo Show para estudios, y en septiembre, me acordaba de hacer una celebración de Mavis Albertina, de la Requesa Universal en el Brion Plain. Entonces, ahora, me acordaba de la Bingo Show para estudios, y yo no conocía mi casa, ¿no? Entonces, ahora, me acababa, y yo estaba en la barra de la Promega a acercarme, y dije, Y yo, hey! ¿Cómo, luego las me resonate? Y yo queatico en el Brasil porque alguien se puso, ¿no? Y yo, ¿para qué algo que hacéis en la noche? Alguien dijo... Mira nada... Y yo, mi fiesta en lo de nosotros me precipitó deancedor. Eso era a las islas de las doyy schnellas directas, así como es el tiempo más... Pero eran los míticos y las orquiezas, y yo hablaba en las fiestas y yo también, paraất Aviación peine grababa de esa cancha, pero quiero cantar con ella de esa pieza de montada enpotero... Ok, ok. Se canta normalmente una birra canta para nadie. Entonces, cuando la fiesta acaban, yo le digo, ¿qué te llamas? Me dicen que no hay nadie. Me dicen que me pasa tres horas de tarde, en el canto de Joe Black. Ok, ok. Firmamente, ¿verdad? Sí. Entonces, me voy a ir a ir a tres horas, porque estaba en un día de cobre. Tu llamas era de cobre, después de tres horas. Entonces, ahora me voy a ir a subir arriba, con Joe Black, pero a mí, Little Boy, con Joe Black. No sé cómo conversar, etc. En esta conversación, al final, yo le digo, ¿verdad? Hey, muchas gracias. ¿Vas a cantar de noche? Me dicen que, ¿verdad? ¿Vas a cantar de noche? Así no. Así no. Sin palabras, ni un mes, ni nada. ¿Vas a cantar de noche? ¿Vas a cantar de noche? ¿Vas a cantar de noche? Y después, mi primera presentación era tú. Ok, ok. Ahora, ¿es grabación de estudiantes? ¿Es cierto lugar después, señorito? Sí. Después, ¿verdad? ¿Vas a cantar de noche? Después, ¿verdad? ¿Vas a cantar de noche? Sí, sí. ¿Vas a cantar de noche? Pero, según mi estudiante, estaba haciendo una pieza con la sal, de manera que, donde, por mí, no había una pieza de la banda, de la saca, de la época, de la banda, de la banda. ¿Vas a cantar de noche? Sí. Sí. ¿Vas a cantar de noche? Sí. ¿Vas a cantar? Sí. ¿Vas a cantar de noche? De la clave, descuento especial, Pavo. Simplemente, campeón. Sintoniza Nostevey a Word Unda Kubota Download Nostevey Seja por el App Store Of Play Store Y disfruta de Nostevey Y transmisiones Vivo Completamente gratis Hay notificaciones De boletina especial Y queda al tanto De todo lo que pasa Para su costa de Nostevey Conta con Nostevey El canal netamente boneriano Nostevey Por un lado Y aquí Si Y hasta Y Y La Y La Mude De Nos Y Y El Ya para más con un año nos está bebiendo de un normal nuevo Flamingo TV y Noste Vede enquadro para ayudar a frenar la pandemia aquí que pone énfasis para todo ciudadano que usa tapabocas en lugares públicos y sitios que no pueden mantener la distancia social Aquí mientras tanto, no llega la cantidad vacunada del 85% de nuestra población Pese a ver tapabocas según las reglas existentes Aquí tu mensaje de Flamingo TV y Noste Vede ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! En cada momento, ahora voy a comenzar a conocer mis amigos y a conocer a mi vida, voy a distinguir los estandones por los que hablo ¡Vamos a tener un poco de trabajo! ¡Vamos a tener un poco de trabajo! ¡Vamos a tener un poco de trabajo! ¡Aberta a personas con perspectiva! ¡Sería importante la recomendación! La me encantó las dos ciudadanos y se lasen pero yo a tener un poco de responsabilidad la escuela con la vida, la trabajo con la vida y la vida más. Está importante para nosotros saber nuestra historia, pasar lo que nos está, de dónde nos sabíamos, para que nos ayudara a que nos ayudara. La experiencia de un trabajo es la llave del pasado y es la puerta para el futuro. Ya está más con un año que nos está viviendo de un normal nuevo. Tapa boca, desinfectar la mano, tener distancia y más importante, vacunar. Tú eres aquí para ayudar a frenar la pandemia con el mundo completo que está pasando. Nos deseo estar para ir back en un bonero, caminarnos por recibir visitas a trope de turistas, para asinar nuestra economía por traer a trope, para nos abrazar a un ser querido y dar a la gente humana. Y más importante estar en compañía de nuestra familia de manera acostumbrada. Pese a ir, usa bota para boca y va a ir vacunar. Es aquí tu mensaje de Flamingo TV y NOS TV. Share nuestro website como ser un querido del exterior y la ganan también experiencia nuestra programación. www.nostvbonera.com Wagnos TV, una cubota. www.nostvonera.com Televidente, nuestro beck en Dalle Clave, hoy en día estamos hablando con Tico Benoni, Robert Tico, Benoni, Valentín, hay una corzón, es un poco diferente, y nosotros tenemos una ropa interesante, pero tenemos una biografía impresionante también de la parte artística. Tico, era, ok, ahora vamos grabar con era, grabar con el estudiante, que ha habido una bomba, también ha habido una de ellas muy grande, para era. Tienes una buena trayectoria, ahora vamos grabar con era, o vamos grabar con las bandas, Tico? Tienes una buena trayectoria, pero bueno, pero más de 94, 95, tengo un nerd al comienzo del 2000, En el año 2000 me fui a hacer una parte de Tchun, Tchunta y la banda con el atleta de esa revelación que habéis en el momento de lo que se trata de la música en el show, una parte de Tchunta, pero estaba de nada en el año que me estaba planeando para ir a Olanda para seguir estudiando. Tchunta estaba de nada en el tiempo de ir a Olanda, pero nos cambió a NetBone también para ir a Olanda. Tchunta, lastimamente en la banda me estaba bien y fue en el momento, pero me decía que era en el año 2000 que llegaba y comenzaba a estudiar con el cine y no me estaba bien y fue en el momento de ir a Olanda. estamos en Holanda, en la Gami Vista, la experiencia de Corso era que en ese momento la Gami cruzó la frontera en Holanda, Surnaam, América, en diferentes partes de nuestro baico era una presentación interesante y seguro. Entonces, creo que también es una posibilidad para la Gami, pero la gente también mira a mí en un momento. Supongo que va bien, estamos en una buena idea en Glen and France. Mi único viaje que tengo hoy con Glen and France para estar en Aruba, con la Gami Vista, no es muy bien en Holanda, pero no tengo que llegar a un ambiente de buena idea en Aruba, de acuerdo con esta temporada en la casa de Boneiro, en San Nicolás. Pero en todo caso, era solo para cruzar la frontera y para más gente del reino para conocerme, y crece también la popularidad antiguamente. y crece también bastante. Después de ir a una buena Olanda, después de ir a una buena Olanda, en la Olanda, ahora con una buena Olanda tranquila, pero forma parte del general de la rítmica con una banda de salsa. Y por ejemplo, tendremos que ir a una buena Olanda, y él está trabajando en nuestro reino. Y también creo, que estábamos pensando en un poco en el río. Y me dicen. Sí. Y le dicen. Y le dicen. Y le dicen. Y me dicen. Y sería la buena idea. Y le dicen. Me spotinamos, a ti, y la dicen. Y ha habido de conversar. y para nosotros lanzar un entretenimiento de los tres, pero además vamos a comenzar al menos vamos a ser instrumento, entonces nos vamos a tener en contacto con Arche Calista y con Aximos para lograr venir como sponsor para nuestro entretenimiento, entonces Arche Calista era una idea flamante de que ayuda a la equipa nos formó una banda de por lo menos 10 años. En el tema lo miró cosas, hubo más grande, ahora sí, ahora conseguí llegar a virar caché y armamiento de alfaiamiento de músicos que no estaban trabajando y cosas que estaban mirando más y más interesantes, entonces ahora nos vamos a formar una orquesta completa que vino a virar caché que no sabía el nombre para después en Holanda. Sí, correcto, el caché también está donde barren nunca mueve, basta rato también. ¿Cuánto tiempo para quedar con el caché? Así que era el hecho de que empezamos a comenzar en el año 2002, entonces mi mes empezamos a volver a Irlanda en el año 2005 o 2006. ah entonces en el año de sucesor estaba teniendo y hubiera algún que estaba teniendo también en principio estaba teniendo pero me de enfrente fue Larry a formar parte también tu conoces Larry Anthony entonces fue Larry a stop a bien Rendi me acuerdo, Rendi Cordelia tanto después como a mi había crossover y a bien si me acorda, Brian a join oftaba de cantando más afentú con Nancy como pero tengo 2006 estaba de finales de 2005 más o menos como bien ahora en principio la idea de la idea de acercamiento de una vez pero quedó muy corto con eso estaba mucho de acuerdo con el orden estaba trabajando Ok, ok. A me despedida di Oketaba da Iaispa motivo di Festival di Tumba 2007 come salirei e tumba. Ah ok, ok. Ora come vorrei cercarvi, oco, tumba, sommi, sarà grisca un da coro, era, e temporade, e festival di tumba eh. Della cercami che tumba, tanto, ya, ma bisse mi mette di un band, ti mette un bai che canta, lo mette un bai che bando, però, En todo caso, la tumba en la era, entonces yo digo que no es imposible que la tumba, la tumba con la era, entonces, entonces, automáticamente, no cae bueno tampoco, así que... Si, no cae en la buena era. Si, entonces, entonces, cuando me quedo con la tumba, me retiro automáticamente de la tumba, entonces me quedo en la tumba, en el año 2007, me quedo con la tumba un rato, entonces, cuando me quedo con la tumba, me quedo con la tumba 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 con la tumba. En el marzo, me quedo con la tumba en el coro de la tumba con 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 el rubeba. Rubeba, correcto. En el año 2007 y grabé con la tumba con el barbolete, correcto? Si, en el año 2008, me quedé con las 4 finalistas. Me quedé en la tumba con la tumba con el baúl. Ah, ok, ok. Ok, ok. En 2011, no, no, sí, en 2011, no participé con mi propia composición. En 2012, no participé. En 2013, me salí para mi finalista y estaba, ya tenía tumba de Ola. Ah, ok, ok. En 2014, no participé, me estaba en la Buñeiro, me vine en Buñeiro, me trajo una temporada en Buñeiro, entonces me estaba en la temporada y me quedé en la tumba. En 2015, me vine back con la bandera, me canté en la tumba que estaba en el trabajo, entonces me trajo una bandera para el carnaval, me salí en la tumba, me salí en la tumba. En 2015, en 2016, me vine en la tumba con los dos que estaban en la tumba. En 2017, me defendí la corona con la tumba. Sí, 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 correcto, correcto. Y en 2015, me quedé en la tumba con la tumba, me quedé en la tumba con la tumba. Ok, ok, genial. Es una representación completa de Bonero en la vida. Estoy como cantante, pero interés. Si. Tiene una idea, pero sí. Tiene que tener cuenta con ellos en vida y vida. No tengo ganas de escuchar como Boneriano, como miembro del equipo, pero la piada de WAC es lo que logra. En el antiguo tiene su propia agrupación ahora aquí, con la Rubeba, el nombre es Rubeba. Tenemos un video. Vamos a ver el video y después vamos a ver el tiki de Rubeba también. Vamos a ver. Tengo que te olvido, Miguel, un atreado de Kik6 en nuestro estilo dream, un estímaco, un estímaco. Ojo ahora en pasa alzai. Un simamba, un sambai. Nota nada, toca y te regalamos hoy. Un simístimabo. Dímelo pronto, vea, dímelo pronto Tengo un conunco de alto iris bajo el arondo Voy a sembrarlo de caricias, frigo y verduras Oh, oh, oh Ok, yo no sé, está, Rubeba Tico Valentín con su Entertainment Band Tico, ¿cómo comenzar con Entertainment Band? Es una pregunta, ¿no? Me gusta la banda, pero es bueno que sigue Pero es parte de una banda grande, ¿por qué se mueve más? Contame, contame Sé que en el tema de mi mamá siempre estaba pensando Hasta el momento, como acabo de decirle en un friend stone También, cuando tenía 16 años, 17 años Siempre estaba pensando de cómo no estaba en Entertainment Entonces, siempre me acordaba, estaba usando, estaba usando como ejemplo También, de fondo, por cierto, Boyce Cooks Que estaba en un abonero antes Estaba en un poco bien mencionado su nombre Pero, mi problema estaba pensando, estaba pensando, nunca me no Ajoiné la Magic Zone como miembro de banda Entonces, siempre tengo que tocar según la regla Sí, ok, ok Y cuando programaba, ¿no? Sí Entonces, no tengo espacio para que pueda improvisar Podemos acordar, es cuando preguntamos, podemos cantar Sí, sí Entonces, cuando estaba en un poco, siempre estaba teniendo Mi mamá para hacer cosas en el tema Pero después, ¿qué pasa? Según mi pasas, tuve un millón de experiencias con la banda Y en el año 2016, como eres tú, en el año 2015 Cuando estaba en un abonero del último año, me recuerdo Decidí que, ¿no? Decidí que, ¿no? Me voy a comenzar así con el tema En el año 2015 Entonces, me comenzé a informar, me estaba ayudando Mi vecino de mi mismo, ayer de Gibraltar, con Tony Fernández Con el tema, ¿no? Sí Entonces, me fui a obligar de ir a un trame sin lugar En un tema, me tocaba Porque me acostumbré a ese instrumento, ¿qué pasa? Entonces, así no me comenzé a hacer cosas en el juego, más o menos Entonces, después, como me va a ir a ver, como me va a ir a ir a la misma Y no me di, ¿eh? Y yo, te digo, vamos comenzar las cosas Entonces, ¿qué pasa? Entonces, me acercé a Tony, me di, ¿no? ¿Vale a ayudarme con algún, 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 algún pista que tenga, ¿qué sé, no? un año que ya, entonces, el Hildo Waller nos hicimos también, un año promedio, en 2004, en 2005, nos estátamos en un gig que nos va a tocar en Miami, estaba algo que nos habló en Engel, con Hendrik de Wendt, entonces no estaba buscando un rey tumba también, fue en el que nos canta tumba, no tenía experiencia con tumba, entonces, nos va a hacer aquí en Miami, entonces, en toda la presentación, estaba más o menos 10 piezas, alguna pieza no nos va a tocar, nos va a programar también, para que tumba, etcétera, entonces, ahora nos va a dar cuenta, viniendo de nuevo en Miami, entonces, me digo, me digo, ¿sabes? 10 piezas no, en Engel es 12, nos toca 10 piezas, pero estaba de 12 piezas, cuando estaba de 12 piezas, no, si un día vos desdigo para que haces algo, vos comienza a usar nada también, ¿vale? Ok. Entonces, lo que nos va a dar cuenta en diciembre, yo comienzo con algún comienzo de Tony, comienzo con más o menos, recuerdo en abonero, eso estaba de tener, de mi último luna, me estaba de abonero trabajando, una toca, por cierto, para cosas de trabajo, me estaba de traer en RCN, yo tenía dos cosas, primero que trabajaba un mes, pero me estaba de tocar, un día también en la beach, estaba de tener actividad general, trataba de una de RCN, entonces, si no, conmigo ya, entonces, me estaba de acuerdo, mi amigo, el padre Francisco, que estaba de traer, estaba de abonero en RCN, me estaba de tocar, me estaba de barra, no sé si, entonces, me estaba de acuerdo, me estaba de acuerdo, me prometo que estaba de un cumpleaños, y una amiga de mi casa, me estaba de buscar un DJ, un entertainment, me decía, hey, vos sabes, me va a tocar Pablo, si no, hay grabación, no me manda a Pablo, hay grabación, yo hago esto. Ok, ok. Entonces, no, 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 después, ahora, me paré, hey, ma, hay un promed, que por cierto, no, en el 25 mes, hay un promed, que entrante, desde el carnaval, en el 25, voy atrás, hay un hotel, cuando me comienzo a parar, me dije, ¿cómo puedo ganar un buen centro? ¿Cómo puedo ganar un buen tema? Me dije, no, 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 No tengo más, no tengo más de Rubeba para presentar a vosotros, ¿ahá qué? Rubeba para arriba. 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 ¡Gracias! 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 Barbolete! Este es una tumba caña que está sonando, tengo agua... que estás en tu 27, en esta fiesta de carnaval, dentro de la fiesta es una tumba en esta zona. Sí, seguro, seguro. Está seguro. Barbolete nos queda en mi viaje En el momento en que no se tiene en el lockdown, en un par de semanas, en la luna, me voy a cantar con una persona, que no se ve en que está en su última hora, pero ahí no fallece, sí. Yo no hay más vida y salud. Pero en mi familia, en Andorco, no hay noticias de los doctores, me dicen, hey, me encanta la pieza, soy un fanático fiel de mi, me encanta la tumba, me encanta la tumba, me encanta la tumba, me encanta la tumba. Entonces, la tumba está quedando en tumba, ya, chiquito y grande de día ya ve, si era a cualquier end, cualquier banda, si no me pedí, me encanta, no cualquier fiesta, por mí cosas que van a portar un banda, obviamente, a mí me dice, Benoni, salí de la tumba. Ya, ya, esta quedando, la drena es fácil de ir, clásico de tumba. Correcto, correcto. Tico, nos tengo cera, nos ahora llega más, me llamas a Liemes. Contanos, ¿qué planas para el futuro, Tico? Bueno, ahora que no, bueno, lo veo, es el visual, es la cosa principal, pero sí, tal vez, está trajando la pieza, para venir con un, como va a venir, toda la banda, con el ritmo, etc., mi me está componiendo, canto criollo, con un grupo de criollo, también, pero me creó algo, en la dirección de, una canción romántica, más suave, criollo, combinante que jazzy, pero, no, no tenemos mucho tiempo, pero no tenemos mucho tiempo, no tenemos mucho tiempo, y, si, si, estoy seguro, si, 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 Gracias por ver el video.